Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al árbol de combate Y bueno pues ayer pensé y digo tengo que hacer el capítulo 99 y tiene que ser de manera especial Porque el episodio de mañana ya será mi opinión final sobre este juego y vamos a hablar sobre las próximas series Y lo que vamos a continuar haciendo y bueno pues básicamente he continuado hasta aquí He llegado hasta Isla Pony y he pasado por toda esta zona, me llevo una media hora así aproximadamente He tenido que luchar con varias gente, por ejemplo este combate doble fue bastante jodido, esto de aquí Y bueno pues ahora vamos a luchar contra rojo, que digo es que con rojo tengo que luchar si o si Y creo que tendríamos el juego completado casi al 100% no, pero al 95% si Ya que nos queda algún evento de cosmo y alguna cosa más, pero bueno eso ya no lo haréis, pero bueno ya está Tú eres galle ¿verdad? Sí, soy yo ¿Has visto rojo? No se me escapa una, rojo Yo me llamo azul y este es rojo Encantado de conocerte campeón de la ola y enhorabuena, nosotros también fuimos campeones de canto Podría decirse que esto es todo un encuentro de campeones, ¿no te parece rojo? Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Ni habla Tan charlatán como siempre Como entrenador cuando tengo delante a alguien tan fuerte como tú me dan ganas de combatir Y a ti, ¿te parece combatir? ¿A quién vas a desafiar? ¿A rojo o azul? No Yo quiero desafiar a rojo Quiero desafiar a rojo Como quieras Vamos rojo Te toca a ti, te toca a ti Yo quiero luchar contra rojo Y contra rojo voy a luchar Vale, el caso es que no sé que Pokémon llevará Vale, ahí está, seguro que lleva 6 Pokémon Eso estaba clarísimo Vale, mierda, ya nos saca un Pikachu Nos saca el Pikachu Bueno, no hay forma, no la de Pikachu Me había pensado mal Y bueno, pues no tengo ataque de tipo tierra Entonces eso puede llegar a ser algún problemilla Posiblemente, pero yo creo que no Vamos a ir tirando de lanza ya Hostia, nivel 70 ¿Nivel 70? ¡No! ¡Nivel 70 no! ¡Madre mía! ¿Por qué tiene unos Pokémon a nivel tan alto? Yo tengo al 60 y poco Llega al nivel 70 Vale, no la Pues como va a llevar no la Voy a sacar a Cravo Minable Es que no lo va a matar No lo va a matar Estoy casi seguro Vamos allá Y bueno, a ver Va a ser un combate bastante complicado Bastante complicado Bueno, este está al 65, menos mal Porque estaba ya con miedo Vamos a ir a por todo con el poder Z ¿O no? Yo creo que no hace falta el poder Z Vamos con la bocajarro Creo que no hace falta el poder Z Pero bueno, nos va a bajar muchísimo la defensa Y ahora ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Se ha quedado un PS Cuidado con el golpe cuerpo Sinceramente pienso que no me va a matar O sí, porque no ha bajado mucho la defensa No, no me ha matado Vamos con otra bocajarro Porque seguro que va a usar alguna de un restar No, lo ha retirado el combate Ha retirado al Pokémon del combate Vale, pues Nos ha sacado un Charizard Así como el que no quiere la cosa Y bueno, la bocajarro No es muy eficaz como es normal Y va a ser más rápido que nosotros Ahora que hago Lo... Vale, Charizard nos va a reventar Con un lanzallama Con lo que sea Vamos a ver si con suerte No, dale Da igual Estaba muerto Estaba clarísimo Y vale, ahora tenemos que sacar a Pelipper En teoría tenemos que sacar a Pelipper Ya que tiene ataque tipo lucha Es que no iba a reventar por ambas partes Vale, vamos con Pelipper Que puede hacerle bastante Y con un escaldar Se lo puede cargar bastante bien El caso es que Aguante los ataques de ese Charizard Está en nivel 66 Menos mal Está en un nivel excesivamente alto Y bueno Fuego, Fauto Ya no No, no nos ha jodido el todo No nos ha jodido Pero si no El ataque físico como no tenemos Pues como que no importa mucho Vamos con ese escaldar Y creo que lo matamos Y así que vale El Fuego, Fauto Nos bajó un poco Porque nos va a ir quitando vida Pero bueno Tampoco será una cosa Muy, muy grande Vale, son 10 PS Vale Va a sacar un Benazaur Benazaur Y aquí Si tenemos que cambiar Y tenemos que sacar A Sarace Para reventarlo Ya que también es tipo Veneno ese Pokémon Y es complicado Que nos haga algo de daño Es complicado No, yo digo prácticamente Imposible que nos haga algo Vale Pues nosotros vamos a ir tirando De lanzallamas Que lanzallamas Yo creo que no lo va a aguantar Teniendo como tiene el ataque Este Sala C Teniendo el ataque especial que tiene Creo que no lo aguanta O si, lo ha aguantado Y se ha quemado Vale Pues ahora Si es verdad que no No puede hacer nada Cuidado con el retemblor No me va a matar No me va a matar Creo que el ataque físico Es super eficaz Eh, ostia Cuidado con la velocidad Cuidado con la velocidad Y esperemos que no use nada raro Ha disminuido Pero sinceramente Pienso que no No va a ser más rápido Ese Benazaur Que no es más rápido Que nosotros Y Creo que nos ha salvado Bajar Que se queme Y así bajar el ataque Especial Porque Físico Perdón Porque creo que ese ataque Es del tipo físico Y bueno Vamos a ver Porque nos saca Nos saca otra vez Al Esnorla Nos saca al Esnorla Eh, vale Vamos a continuar Vamos a continuar Y le voy a meter Es que no se que meterle Voy a meterle Un pulso dragón Por ejemplo Porque posiblemente Eh, no No, no No va a usar ningún objeto Que raro Pues nada Ahí está pulso dragón Y ese Esnorla Estaba un PS Que eso ha sido la mala suerte Me ha quedado un PS Y ahora sí Que sí Acabas Cayendo Debilitado La verdad es que no No está siendo Difícil este combate De momento Y le quedan Solo dos Pokémon Está siendo bastante normal Bastante normal Y eso que tiene Algunos Pokémon Están casi todos Por encima de su nivel Menos el Mimikyu Que está a nivel 80 Y no lo he usado Y si no Y si no lo No creo que Tenga que usarlo Vale Le metemos una hoja aguda Y posiblemente La aguante Cuidado con el rayo hielo Que me revienta Cuidado con el rayo hielo Aguántalo Lo aguanta ¿No? Si es super No me jodas Que mala suerte Nada Que mala suerte Que debería hacer Distrito de J Tiene rayo hielo Vale Ahora sí es verdad Que se me han jodido Todos los planes Eh Eh Creo que voy a sacar A Persia Voy a sacar a Persia Voy a sacar a Persia Y a ver el rayo Cuanto le quita Que es el caso Que no sé cuánto Le va a quitar el rayo Vale Le ha metido otro rayo hielo Estaba claro Eh Lo aguanta Vale Lo aguanta medio bien Y encima todo Ni me mata Ni nada Vale Vamos con rayos Eh Vale Perfecto Vamos más rápida El caso es que no sé cuánto Lo va a quitar No le quitará mucho Ahí está un tercio de vida Más o menos Era eso lo que le iba a quitar Estaba claro Vale Y ahora me lo ha matado Persia Sabía que no lo iba a aguantar Eso se sabía Vale Pero como se está poniendo tonto Vamos a sacar A nuestro queridísimo Y siempre amigo Mimikyu Y Voy a tirar de cara Antoña Creo que no lo va a aguantar Cara Antoña Creo que no lo aguanta No me gusta Bueno es que no sé Tampoco es que juega mucho En desventaja Pero sí lo aguanta Sí lo aguanta Vale Evitamos el ataque Y ahora lo vamos a meter Así un sombra vil Como el que no quiere la cosa Ahí está Prioridad Imagina que no lo mata Y me quedaría súper Súper extrañado Vale Y ahora es el acto Y debilitado Nos ha jodido bastante Que nos haya congelado A Dicito Pero bueno Nos hemos sabido defender Bastante bien Con persian Y rayo Vale A ver que Pokémon Nos saca Como último Nos saca un Lapras Veis Es que ahora Nos hace falta Porque Lapras También es tipo hielo Creo que es tipo hielo Voy a arriesgarme O es tipo agua solo Creo que es agua y hielo Creo Si no pues estamos en la mierda Pues que nos vamos a engañar Y no, no Más rápido que nosotros no es El caso es que vamos a Vale Es agua y hielo Así que El lanzamiento es un ataque neutro Lo que pasa es que el problema El problema es que nos va a meter Lo más seguro Ah no Nos mete un sur Bueno es que me va a matar De la forma Meta lo que meta Da igual Lo he sacrificado La verdad Pero no importa No tenemos problema Me gustaría que Decidueye No estuviera congelado Pero que lo vamos a hacer Vamos a sacar a MimiQ Y yo creo que MimiQ Ya vais rematando Vais rematando la cosa Ya que tenemos un Nerdy Fry Así que vamos a ir tirando De cara a Antonia Que es lo que más quita En teoría El ataque más potente Y creo que lo mata Si no pues se queda Hostia cuidado con la ventisca Porque me puede congelar Y ahí está Congelado Si el disfraz muy bien Pero congelado Si no ha congelado Vale pues que vamos a hacer Pues vamos a meternos un Donde están Donde No me digas que no tengo Para descongelarme Pues no tengo O está aquí Ah no menos mal Está aquí Antihielo Tengo un antihielo Es que pensaba que no lo ibas Tener que utilizar En todo el juego Pero si Ahora lo tengo que utilizar Vale evitamos el ataque Perfecto Y ahora vamos a dar Por finalizado Este combate Contra Rojo Y no se si tenemos que luchar Contra azul Creo que no Creo que este era el único Que tenemos que luchar Y ahora si que si El combate ha sido finalizado Lleva ventaja En cierto modo Menos Mimikyu Pero lo hemos llevado Bastante bien Lo malo es que Nos ha congelado Algún Pokémon Y bueno No se ha sido Que más no ha podido Llegar a joder Pero bueno A ver que nos dice azul Y hemos venido hasta aquí Porque nos han elegido Como jefes del árbol de combate Si te abres camino Hasta el final Del árbol de combate Volveremos a vernos la cara Y a la próxima Veremos A la próxima Vez Iremos a portuaz Rojo si Jeje Yo como que no se leer Es que me escandila el foco Y como que no Vale pues Hasta aquí Vamos a ir dejando El episodio de hoy Mañana llega el final Y bueno pues Ya sabéis que os espero Y también para continuar Pokémon Zafiro Alpha Y después la nueva serie Que va a estar muy Pero que muy bien Ya que es un hardrun Y ha quedado Como finalista Para ganador De mejor hardrun De Nintendo DS Así que como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós